¿Qué le cuentan sus hijos? Bueno, en mi caso, una mamá manifiesta el comportamiento de la maestra, o sea, de la criatura. Se acerca al establecimiento, la directora la pone para hablar. Bueno, manifiestan todo lo que había pasado, cosas graves. Para nosotros como mamás son graves. No sé cómo lo toma la institución, para nosotros es grave. Se manifiesta eso. Ayer, en un grupo de WhatsApp de los padres que tenemos, otra mamá habla, donde una criatura, las criaturas estuvieron por esa maestra atada de las manos, le ataba los cordones hacia la mesa, los empujaba, una lana en el cuello, a una nena. Y así se fueron manifestando un montón de cosas que las criaturas no podían hablar. Hoy, bueno, no. Un grupo de papás nos reunimos, nos atendió la directora y el grupo del gabinete. Los únicos que nos dijeron que ella no iba a entrar en el establecimiento. Y supuestamente fue todo el año. Nuestros hijos hablaron ayer porque muchos papás nos hemos sentado. En mi caso particular, al ver los mensajes, me senté con mi hijo. Lo mío es menor. Fue un empujón. Pero se durmió todo el día. Y así, imagínate, lo otro que te sentó, está más grave. Pero cada papá sabe con cada cosa en su hijo lo que fue pasando.